Soy Mireia Vargas, socióloga con una maestría en economía y desde hace 10 años estudiando psicología como un enfoque de alguna manera que complementa todos los estudios que he venido haciendo en temas de desarrollo humano. País en Regresión fue resultado de un proceso de muchos años de estudio alrededor de todos los temas que tienen que ver con el desarrollo del individuo y sus posibilidades dentro de la sociedad. Empezamos a estudiar sobre estos temas básicamente en la época en que ocurrió el deslave de Vargas y tuvimos que enfrentar una situación realmente novedosa y distinta a lo que veníamos trabajando en temas de desarrollo. Fue el doctor Rafael López Pedraza, un analista yunguiano que supervisó todo el trabajo que veníamos haciendo, nuestros proyectos sociales y de investigación, quien estuvo acompañándonos a cómo podíamos empezar a entender estas realidades complejas y cómo efectivamente podíamos diseñar intervenciones y hacer una aplicación de esos enfoques que trataban de dar una mirada al individuo sin perder la perspectiva, por supuesto, de la sociedad. Lo que queríamos era utilizar la imagen de la regresión psicológica definida como aquello sobre lo que tú regresas para resolver en términos de tu complejidad, para poder ir hacia adelante. Hacíamos la pregunta ¿qué es lo que restringe o limita las posibilidades que tiene el venezolano de efectivamente dar respuesta a los retos que va teniendo a lo largo de su historia? Encontrábamos que el concepto de complejo era muy útil para hacer una imagen de esas dificultades que vivíamos como venezolanos. Un complejo era un pedazo de historia no vivido y eso además tiene un tono emocional. Pero lo importante del complejo o de complejidad como nosotros lo llamamos es que efectivamente hay circunstancias que en la vida personal o en la vida colectiva en el ámbito de las relaciones no saltamos y simplemente las asumimos sin que tengamos conciencia sobre esas limitaciones y esas dificultades. El libro reúne un estudio con casos específicos que tocaban distintos niveles de complejidad en nosotros como personas o como venezolanos. Siempre que vamos de la persona a la sociedad lo primero que aparece después del individuo es su familia. Y uno de los complejos más importantes que nosotros observábamos era el que representaba una madre excesivamente presente y un padre excesivamente ausente. Cuando eso ocurre en una sociedad, si tú sabes que un poco el padre trae orden, capacidad de salir al mundo, de plantearse retos, etcétera, etcétera, y esa energía vital no está tan presente en nuestros hogares venezolanos, es muy posible que en la medida en que vayas avanzando en etapas de la vida, esas dificultades de esa ausencia van apareciendo. Si tú no resuelves problemas a ese nivel es mucho más difícil si la familia es la que te da la base para poder hacer otro tipo de relaciones y conformar otro tipo de organizaciones y vida común, evidentemente va a ser mucho más difícil poder avanzar en esa dificultad. Otro ámbito que estudiamos fue el de las complejidades tribales. Una de las cosas más interesantes es cómo cuando tú estás metida en un ámbito donde todos tus referentes son hacia adentro y todo lo que está afuera es extraño, evidentemente todo lo que hay es una proyección sobre el otro y hay muy poca reflexión sobre las complejidades internas. Lo notábamos en cosas que estaban muy vinculadas, por ejemplo, nada más a todo el tema de las calificaciones de los otros en términos de la orientación política o todo lo que tenía que ver con la manera en cómo se entendían las relaciones de Venezuela con el afuera. Cuando todo está proyectado en el otro y tú no reconoces tus propias limitaciones, es muy difícil que tú efectivamente puedas tener conciencia de esas complejidades y las respuestas tuyas están muy mediadas por lo que tú proyectas. El libro continúa con otras complejidades, por ejemplo, vinculadas a todo lo que ha significado en términos étnicos o raciales la prefiguración de ciertas figuras históricas que han sido tan difíciles de ser reconocidas, como es el pardo, el zambo, las mezclas en términos de esa población específica que fue capaz de irse profesionalizando, pero sobre la que había una carga valorativa muy importante. Lo que es relevante del libro y casos abundan allí, muy interesante, es que cuando estamos hablando de la posibilidad de un individuo cambiar su vida y alcanzar mayores niveles de bienestar, efectivamente estamos hablando de temas donde lo psicológico tiene un peso preponderante. Y la otra cosa importante es cómo las complejidades que no han sido resueltas a lo largo de nuestra vida, si no tenemos niveles apropiados de conciencia sobre ellas, aparecen, te toman y simplemente te quedas estancadas en ellas. Si yo tuviera que responder a esa pregunta de qué está pasando entre los venezolanos, yo diría por una parte muy tomados por unas complejidades muy inconscientes sobre lo que somos y por otra parte una paleta muy poco diversificada o variada en matices emocionales sobre los que ahora nos ha tocado aprender a juro. Entonces, de pasar de ser el venezolano que siempre decía, no, el venezolano es alegre, es bueno, es hospitalario, receptivo, todo eso es verdad, pero también es verdad que podemos sentir rabia, resentimiento, odio, envidia. El contexto es una pequeña proporción de todo lo que psicológicamente nos atañe en este momento y que hace que sea mucho más difícil superar estas dificultades. Casi que es significativo que Venezuela sea una población fundamentalmente joven. Es como si tenemos todas las crisis de adolescentes que a un adolescente les toca vivir, pero con muy pocos recursos para poder enfrentarlas. La conciliación pasa en primer lugar por cada uno de nosotros. O sea, si el proceso no empieza por ese trabajo interior y ese esfuerzo por reconocer nuestras limitaciones, nuestras dificultades, creo que va a ser muy difícil lograr cambios a nivel social. O sea, la repercusión es siempre del individuo hacia la sociedad y creo que eso es importante. Y eso va a implicar justamente que la reconstrucción de las relaciones sociales se vaya dando a partir de los cambios que genera ese individuo. Yo diría que la sociedad toda tiene que hacer un esfuerzo por reconstruir las relaciones y reconocer las diferencias y tolerar las diferencias para poder vivir juntos. Quizás por un sesgo disciplinario, todo lo que puedan leer del doctor Rafael López Pedraza es importante. Hay uno especialmente importante que es ansiedad cultural. Yo creo que habla de este tema de las complejidades. Estoy leyendo ahorita con más detenimiento a Marte Azen con todo el tema de desarrollo y libertad. Me parece que el tema de la libertad es un tema fundamental en lo que vamos encontrando en relación al país y eso juega un papel importante para decir si tenemos bienestar y desarrollo. Y por supuesto invitarlos a leer País en Regresión todavía entre interrogantes porque yo creo que es una manera de aproximarte desde la sociología y la psicología a la comprensión de estos fenómenos humanos que nos atañen. Gracias por ver el video.